El galardonado periodista guatemalteco y presidente del diario El Periódico, José Rubén Zamora, lleva más de 230 días encarcelado. Es un crítico declarado del gobierno. Zamora ha denunciado más de 100 casos de corrupción durante el mandato del presidente Alejandro Yamatey. El gobierno ha acusado a Zamora de blanqueo de dinero, chantaje y tráfico de influencias, pero él ha negado todas las acusaciones y con su detención, su periódico tuvo que cerrar. Su caso ha indignado a los activistas de derechos humanos y su familia sigue presionando para que sea liberado. Uno de los miembros de la familia es su hijo, José Zamora, y él está aquí con nosotros. José, gracias por estar aquí. Hola, Jorge. Muchas gracias. Aclaremos antes que por muchos años tú y yo trabajamos juntos. Sí. ¿Por qué arrestan a tu papá? Porque es crítico del gobierno y este gobierno, no solo con mi papá, pero este gobierno ha atacado sistemáticamente a todas las instituciones democráticas en el país. Ha perseguido jueces, fiscales, activistas y ahora en el caso de mi papá, periodistas. Hay más de 25 operadores de justicia entre fiscales y jueces. Los principales y de más alto perfil que combatían la corrupción están en el exilio en Washington y los que no están en el exilio están presos. Lo mismo es el caso de mi papá. A él lo persiguen porque él desde el inicio de la administración, en la administración de Yamatey, durante las primeras 144 semanas del gobierno, se publicaron 144 investigaciones de corrupción. Y hay una en especial que fue el punto de quiebre, que es una investigación que se llama La Trama Rusa, que explica cómo una empresa minera rusa sobornó a la administración de Yamatey para que le diera una concesión de una mina en Guatemala en un contrato que es sumamente oneroso para el país. Lo que no entiendes bien, José, es porque si tu padre durante décadas ha criticado muchos presidentes guatemaltecos y latinoamericanos, ¿por qué lo arrestan ahora? ¿Qué cambió? Bueno, lo que cambió es que, bueno, en general toda la región ha ido de retroceso. Menos libertad de prensa. Menos libertad de prensa, más represión. Gobiernos autoritarios. Y entonces, eso es lo que ven y replican. Y a mí lo que me impresiona es que se han ido sofisticando estos gobiernos represivos. Antes hacían dos cosas. O te difamaban porque saben que lo principal que tiene un periodista es su credibilidad, o te asesinaban. Con el tiempo se dieron cuenta que tiene un costo muy alto asesinar a un periodista. Entonces empezaron a usar el sistema judicial. Y primero eran demandas civiles, incluso unas ridículas en las que en Guatemala se creó una ley muy importante para proteger a mujeres en unas situaciones vulnerables donde sus parejas abusan de ellas, una ley de femicidio. Mujeres congresistas empezaron a utilizar esa ley para demandar a periodistas, incluyendo a mi papá. Y luego, lo último, es que se dieron cuenta que es muy fácil, sobre todo cuando se controla el sistema entero y el sistema judicial, es muy fácil utilizar la ley penal y criminalizar a alguien. Eso les permite arrestarlo y tenerlo en prisión. Ahora, las acusaciones contra tu padre, todas las ha negado él. Es blanqueo de dinero, chantaje y tráfico de influencias. ¿Está el presidente Yamatei detrás de estas acusaciones contra tu padre? Vamos a escucharlo primero. Yo no tengo absolutamente nada que ver ni con su detención, no tengo nada que ver con su procesamiento. No soy ni siquiera testigo en ese caso, no tengo nada que ver en ese caso. Y las acusaciones no son falacias, sino que son acusaciones que ahí están documentadas, que incluso tienen personas que han testificado en contra del señor por los hechos que cometió, no como periodista. Yamatei dice que él no tiene nada que ver y que lo acusan por otras cosas, no por ser periodista. ¿Tu respuesta es? Miente. El presidente miente abiertamente y cada vez rompe barreras de la mentira. Es increíble verlo, decir lo que dice. Esta investigación y esta persecución política es de él, viene directamente de él y es porque le molestan las voces críticas. Y no solo es el caso de mi papá. El caso de mi papá es mío y nuestro personal, pero en el caso del presidente están persiguiendo a todos. Entonces, si Yamatei, como tú dices, está detrás del encarcelamiento de tu padre, ¿habrá que esperar que se vaya Yamatei para las elecciones del 2023 para que las cosas puedan fluir y sacar a tu padre de la cárcel? Creo que esa es la esperanza, que una vez salga él de su administración, mi papá pueda salir libre. Eso sería el 14 de enero a las 14 horas del 2024. Pero lo que es interesante es que el gobierno en Guatemala, un proceso como este, lleva a veces alrededor de 10 o 15 años. El proceso de mi papá ha sido sumamente acelerado porque le pusieron su audiencia final para mayo. Porque lo que intentan es condenarlo mientras tienen el control total del sistema. ¿Cómo está tu padre dentro de la cárcel? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? Pues él está bien de salud, está bien de ánimo. ¿Puede escribir? Puede escribir. Él está en aislamiento solitario. O sea, más de 230 días aislado. Aislado. Tiene 23 horas del día, está encerrado. Tiene una hora para caminar en el sol. ¿Tú has podido entrar? Yo he podido entrar. Del momento que lo arrestaron a diciembre, estuve yendo una semana al mes a Guatemala. Voy a regresar ahora en mayo. Pero solo lo puedes visitar martes y sábados si estás ahí. Él tiene cero contacto con el exterior, más que con mi mamá y mi hermano, y algunas visitas durante esos días. Y luego lo que es interesante es que la administración de repente se molesta porque se publica un editorial, porque se publicaron en el Washington Post. Y usan el hecho que él está recluido como un castigo. Entonces, como no hay normas ni reglamentos en la prisión, posiblemente porque les molesta esta entrevista, la semana entrante dicen que no tiene visitas. O le cortan el agua. Y le hacen mucha guerra psicológica. Me quedan 30 segundos, José. Pero ¿cuál es la estrategia tuya de tu familia para sacar a tu padre de la cárcel lo antes posible? Pues seguimos peleando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a nivel local, al menos por el arresto domiciliario. Mi papá cumple con todos los requisitos para estar en su casa. O sea, primero arresto domiciliario, lo antes posible. Por lo menos. Y eso es algo que se ha pedido constantemente y que la administración, al igual que Yamatey dice que esto no es personal, cuando se les ha cuestionado por parte de entidades internacionales o la Comité para la Protección de Periodistas o la CIP, les dicen que la razón por la que él no tiene arresto domiciliario es porque no se ha pedido. Como siempre, aquí tenemos los dos puntos de vista. Así que abiertamente estamos invitando al presidente Yamatey a estar aquí en este programa, a responder las acusaciones que ha recibido. En esta ocasión. José, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jorge.